El viaje extraño Yo tendría la mayoría de edad cuando fui destinado por mi padre a realizar un largo viaje Un viaje extraño El viaje extraño El viaje extraño El viaje extraño El viaje extraño ¡Ayúdenme, por favor, mío! ¡Ey! ¡Estás allí! No hay bestias bonitas hijo, si existen son monstruos y destruyen Festejan, papá, festejan cada vez que soy menos humano No le digan que un sueño se cambia por horror Y al igual que tú, me dieron permiso para existir una sola vez Dígame usted, si un hombre no tiene permiso para creer Que la vida que le han dado es la correcta Y que el único jardín secreto es el alma Mi casa, mi refugio Abra usted con esa verdad el corazón a mi hijo y lo matará Y que nadie se le ocurra pararse frente a él Sin guardarle el debido respeto Porque perdido o no, lo tiene Y que nadie se le ocurra por horror Y que nadie se le ocurra por horror Y que nadie se le ocurra por horror Y que nadie se le ocurra por horror